El sábado París amanecía rota por el dolor y condenando más que nunca los actos terroristas. Mijas quiso sumarse a esta repulsa, escenificando un minuto de silencio en la puerta del consistorio a las 12 de la mañana. La corporación y el pueblo de Mijas se suma a todo el movimiento de solidaridad y de apoyo de toda España con esta barbarie que representa este atentado terrorista que por desgracia lo tenemos en el seno de Europa conviviendo con nosotros y tenemos que hacer causa común, todos los grupos políticos, los ciudadanos, fundamentalmente para que la democracia, el Estado de Derecho y la normalidad imperen nuestras vidas y que este lacra del terrorismo desaparezca de una vez por todas. Con este silencio, vecinos y corporación quisieron también demostrar su más sincero apoyo a los familiares de las víctimas de estos atentados reivindicados por la organización terrorista del Estado Islámico. Queremos dejar claro que los franceses nos tienen a su lado no solo para compartir este dolor, sino en la lucha contra el terrorismo. Esto es algo más que una violencia gratuita. Lo que pretenden algunos es cambiar nuestro sistema de vida y en eso nos van a encontrar de frente siempre. Por su parte, la portavoz del Partido Socialista Fuenzán, Tálima, quiso destacar que se trataba de un atentado contra la libertad de las personas y no solo contra los parisinos. Fijaros si es importante y las consecuencias que está teniendo que el propio país vecino ha decretado el estado de emergencia. La Junta Nacional está ahora mismo también reunida para ver las medidas que va a llevar a cabo y por parte del Partido Socialista hoy teníamos, en este fin de semana, teníamos la conferencia política y por supuesto lo que ha hecho es anularse porque hoy con quien tenemos que tener es mostrar toda nuestra solidaridad con el pueblo francés y por supuesto toda nuestra repulsa ante esta barbarie que tenemos que parar entre todos y utilizando la democracia para parar el terrorismo que es terrible. Francisco Martínez, concejal de Costa del Sol, si puede, recalcó que con actos de solidaridad como este es donde se muestra la unidad de todas las fuerzas políticas municipales. No existen colores políticos, no hay político, solo es una institución, en este caso la alcaldía, el ayuntamiento, el consistorio en pleno, el que quiere manifestar su rechazo precisamente por este brutal, execrable y condenable atentado que ha sucedido en París. Gracias. Gracias.